Buen día, yo soy José Luis Cortés, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos y deseo cordialmente felicitar mucho al Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Brasil, al CAO, por la organización de un evento que ha sido simbólico y trascendente en la vida de la arquitectura en Brasil y en el mundo. En estos días que nos encontramos en Brasilia, celebrando esta reunión sobre el tema de movilidad entre las diferentes instituciones académicas y gremiales, hemos encontrado, hemos reflexionado de la importancia de poder interactuar entre todos los arquitectos del mundo. Para la Unión Internacional de Arquitectos es un privilegio haber estado en Brasilia, un lugar icónico, emblemático dentro de Brasil por su arquitectura y por su historia, pero también creo que es un lugar que nos permite dialogar de manera muy amena con todos los presidentes de los diferentes colegios de arquitectos de diversos países de América Latina y del mundo entero. Hemos encontrado que estamos viviendo en un mundo de muchas vicisitudes, un mundo muy difícil y que podemos los arquitectos ser activos, partícipes en todo lo que viene a futuro. Y en ese sentido, los paradigmas que se vislumbran son enigmáticos. No sabemos lo que pueda venir entre 10, 20 o 30 años, porque la tecnología está avanzando de manera muy rápida, la digitalización con ella, y vivimos todos los días sorpresas por lo que nos encontramos del cambio climático, de las guerras entre países que nos deprimen mucho, porque la UIA, la Unión Internacional de Arquitectos, es enemiga de las guerras. Las guerras únicamente traen muertes humanas y traen, desgraciadamente, la pérdida de mucho patrimonio. De manera que esperemos que en el futuro podamos mitigar todos los daños que le hemos estado haciendo al planeta y que los seguimos haciendo, porque en la Agenda 2030 de Naciones Unidas nos estamos proponiendo todos los arquitectos luchar para disminuir las emisiones tóxicas, para disminuir el carbono, pero el camino que seguimos pareciera contrario a todos nuestros objetivos. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que estar unidos todos los colegios de arquitectos del mundo. La Unión Internacional de Arquitectos está conformada por 115 países, y en ese sentido Brasil juega un papel muy preponderante. Es decir, nuestra sección nacional, que es el Instituto de Arquitectos de Brasil, parte del Consejo de Arquitectos y Urbanistas de Brasil, del CAO, juega un papel relevante para la construcción de un mundo mejor. Y hemos encontrado que si queremos dejar un mejor mundo a las futuras generaciones, necesitamos una participación más activa de todos los estudiantes y de las escuelas de arquitectura, porque ellos son el futuro del mundo y porque necesitamos escucharlos, son mucho más sensibles a todo lo que está sucediendo. Y muchas veces los adultos, los que manejan las instituciones, están formados en décadas anteriores y no se dan cuenta de la velocidad que lleva nuestra transformación en el mundo entero. Estamos organizando para julio del año próximo, del 2023, un gran congreso en Copenhague, Dinamarca, sobre el tema de sustentabilidad y cambio climático. Y creo que es un tema que corta los problemas que estamos viviendo todos en el mundo y que tenemos que prepararnos a un año con buenas presentaciones. Por ejemplo, Brasil enfrenta el problema de toda la región del Amazonas. Y creo yo que sin el Amazonas el mundo no puede existir. Es importante que en este momento reflexionemos y hagamos equipo con todos los brasileños para poder hacer una presentación coherente, consistente y trascendente de lo que va a pasar con el Amazonas si seguimos aceptando su deterioro. Así que yo hago votos para que el CAU, el IAB y todos los colegios de arquitectos del mundo entero podamos estar unidos para hacer propuestas específicas de cómo participar de manera más activa en este congreso sobre sustentabilidad y cambio climático en julio del año 2023. Muchas gracias y a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos, felicito mucho a todos los participantes de este congreso que hemos tenido aquí en la ciudad de Brasilia durante estos días del mes de julio. Felicidades a todos. Muchas gracias. Felicidades.